Bienvenido una vez más a tu canal de YouTube Dominicode. Hoy vamos a aprender cómo añadir a una aplicación de Ionic Angular Material. Si no lo sabes, Angular Material es un conjunto de componentes que podemos utilizar para desarrollar nuestras aplicaciones web. Si has utilizado Angular, es seguro que hayas utilizado alguna vez Angular Material. Entonces, realmente en Ionic, sobre todo en la versión 4, hay muchos componentes que ya podemos utilizar. Quizás no para todos los casos haría falta utilizar el Angular Material, pero sí que es cierto que a veces por ciertas razones necesidad de la aplicación, porque solamente en el grupo de desarrollo hay desarrolladores que tienen más experiencia con Angular Material que con el propio Ionic, pues en ese caso podríamos tirar por aquí. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Voy a crear una aplicación de Ionic voy a añadir el Library de Angular Material y quizás vamos a añadir algún componente de esto para ver cómo queda, pero nada más. Sencillamente es añadir Angular Material como creamos el módulo de Angular Material dentro de Ionic. Así que vamos a empezar ya. Por supuesto que debes tener instalado Ionic 4. Si no sabes si lo tienes instalado sencillamente, puedes utilizar tu consola y con el comando Ionic-version te indicará si tienes instalado Ionic o qué versión tienes instalado de Ionic. Yo tengo la 4.12. Acabo de ver que ya hay una actualización para la versión 5, lo que me parece muy extraño. Vamos a utilizar la 4 porque aún no he leído nada sobre la versión 5 y no sé si tiene muchos cambios y demás, aunque supongo que no. Vamos primero a crear nuestra aplicación de Ionic con el comando Ionic-start. El nombre del proyecto, yo le llamaré Material y quiero que sea un scaffolding en blanco. Esto inicia la creación de nuestro proyecto. Durante la instalación nos preguntará si queremos instalar el SDK del AppFlow. Vamos a decir que no. En un vídeo no muy lejano voy a hablar sobre esa herramienta que me parece maravillosa. Pero bueno, aquí tenemos ya el scaffolding de nuestra aplicación. Vamos a acceder a esta carpeta y vamos a limpiar un momento. Aquí está lo que sería mi aplicación. La voy a abrir un momento en el Visual Studio. Y aquí tenemos nuestra aplicación. Nada extraño. Es una aplicación básica de Ionic que solamente trae un componente que es el Home Component, etcétera, etcétera. Volvamos a nuestra consola y aquí en la consola vamos a añadir lo que es el library de la dependencia de Angular Material. Lo vamos a hacer con Schematic que para ello necesitamos el comando ng-et arroba angular barra material. Presionamos enter. Esto también lo podríamos hacer manualmente. Si hiciéramos un npm install del Angular Material, del Angular CDK y del Angular Animation, pues haría lo mismo que esto. La diferencia es que si te fijas aquí cuando utilizo Schematic, ya me proporciona un asistente que me pregunta cuál es el tipo de tema o de plantilla que quiero utilizar. Me da igual en este caso. Me pregunta si quiero instalar Hammer JS. Le diré que sí. Y si quiero que me importe el módulo de animaciones. También diremos que sí. Esto lo tendríamos que hacer manualmente. Tendríamos que importar el browser animation, elegir los CSS, extraerlos a nuestra aplicación, pero de esta manera lo hace todo Angular. Ya tenemos el Angular Material en nuestra aplicación. Ahora vamos a crear un módulo específico, aunque realmente podríamos trabajar en el app.module de nuestro código. Aquí recuerda que la estructura de un proyecto en Ionic es muy parecida a la de una aplicación en Angular, con lo cual si has trabajado con Angular, esto te parecerá muy familiar. Si vamos al app.module.ts, realmente parte de lo que ha hecho el asistente es importarnos este módulo que tenemos aquí, ha importado los estilos y etcétera, etcétera. Bien, podríamos utilizar este mismo módulo o el módulo home para trabajar con los componentes de Angular Material, pero no me gusta y tampoco es una buena práctica. Para ello, si queremos trabajar de la manera correcta, lo que debemos hacer es crear un módulo específico para estos componentes. Vamos a limpiar nuestra consola y con el comando ng generate module, el nombre de nuestro módulo, yo le llamaré app-material y no quiero que me cree una carpeta, quiero que me lo cree directamente sin ninguna carpeta y por eso le paso este flag de menos menos flat y presiono enter. Genial, ya tenemos nuestro módulo, vamos un momento a nuestro código fuente y lo que ha hecho ahora o lo que hemos hecho último es crear este módulo que tenemos aquí, que es donde debemos importar todos los módulos que vayamos a utilizar en nuestra aplicación. Hagamos lo siguiente, en el componente, o mejor dicho, en el módulo del home.module, vamos a importar nuestro módulo que es el app-material-module que viene desde una atrás y ahora aquí buscaremos el app-material-module. Este módulo, luego de donde llamamos las rutas o de donde inicia nuestra ruta, en este caso, vamos a inyectar este módulo. Perfecto, este paso ya lo hemos hecho, cerramos esto y ahora sencillamente tenemos que en el componente home, que es donde vamos a hacer la pequeña demo, vamos a importar unas cuantas cosas. Vamos hacia la página web de Angular Material, que es esta URL que tenemos aquí, material.angular.io y una vez en esta web, vamos al apartado de componentes y una vez estés en el apartado de componentes, verás todo esto. Aquí están en el lado izquierdo todos los componentes que podemos utilizar, tenemos el input, tenemos un radio button, tenemos un menú, un signup, etcétera, etcétera. En muchos de estos componentes en Ionic son mejores y mucho más fáciles, la verdad. Pero, como te expliqué en la introducción, hay ocasiones donde nos vemos obligados a trabajar con una determinada tecnología o con una determinada library, por lo que sea. Entonces, vamos a probar, vamos a probar el data table, quizás. Vamos a probar el data table, que está por aquí debajo. Vamos a probar esta. Si quieres ver ya la demo, clicas aquí, que es un editor online. Podemos abrir esto. Y si clicamos aquí en view source, podremos ver todo lo que compone este componente, valga la redundancia. Nosotros vamos a copiar prácticamente todo esto, porque no tiene sentido que lo piquemos. Si tú vas a desarrollar, supongo que también lo copiarás. Así que voy a copiar primero el HTML. Vamos hacia nuestro componente home.page.html. Voy a seleccionar todo esto que está aquí y voy a pegar lo que acabo de copiar. Volvemos hacia la web. Y aquí creo que deberíamos copiar sobre todo, sobre todo, la parte de este array, porque sería bastante difícil hacerlo, y la interface incluso. Volvemos a nuestro código fuente. Vamos a ponerlo por aquí, antes del decorator component. Esto lo podemos cerrar para que ocupe menos espacio. Ya tendríamos esto. Y ahora sí que vamos a ver cómo hacemos el resto de importaciones. Fíjate que este data table, en la demo que nos mostró, que está por aquí, tiene paginación. Fíjate que yo aquí puedo elegir 5, 10, 20, etcétera, etcétera. Así que vamos rápidamente a duplicar este ejemplo. Aquí en la demo, si vamos al material-module, ellos ya tienen separado también un módulo, pero aquí tienen toda la importación porque este mismo fichero se utiliza para varios ejemplos. En nuestro caso, nosotros no hace falta que importemos todos estos módulos, sino que importaremos tan solo los que necesitemos. Pero la idea es la misma, es importar el módulo que necesitamos. En este caso, fíjate que aquí que importa el mat-button-module desde angular-material-button, y luego eso se inyecta aquí en los export. Tan sencillo como esto. Ok, vamos hacia nuestro código fuente, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos importar el data table, data source, para poder inyectar este array que tenemos aquí. Así que vamos a hacer la importación del mat-table, que vendrá desde arroba-angular-material-barra-table. Aquí dentro de nuestra clase, y debajo de donde tenemos el constructor, haremos lo siguiente, que haremos una propiedad que se llame data source, que será igual a una instancia de nuestro mat-table-datasource. Le pasamos un tipo, que es esta interface que hemos copiado, y a continuación se le pasa el array que queremos renderizar, que en este caso es el element data, que hemos también copiado de la página web de la documentación. Ahora vamos a declarar cuáles son las columnas que queremos mostrar. Si volvemos hacia el ejemplo, aquí tenemos las columnas que se muestran, que es número, nombre, peso y el símbolo, que están declaradas en el .ts, que está por aquí esto, y es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos hacia nuestro código fuente, y también por aquí arriba declararemos la propiedad displayed columns. Esto será un array de string, y a continuación definimos las propiedades, que por el momento tenemos la posición, tenemos el nombre, el peso, y la última era el símbolo. Esas son las propiedades que se mostrarán en nuestra tabla. Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a arrancar nuestro servidor con el comando ionic serve, a ver qué ocurre, a ver qué tenemos en nuestra aplicación. Bien, esto arrancará en nuestro localhost, en el puerto 8100, una aplicación, vamos a ver qué tenemos por aquí, y no carga nada, vamos a inspeccionar, a ver si ocurre algo por aquí. Efectivamente, tenemos un error que nos indica que Angular no conoce o no sabe de qué le estamos hablando con algunas propiedades que hay y demás, y tenemos varios errores, entre ellos el matheader, etc, etc. Este error viene porque no hemos definido cuáles componentes queremos utilizar. Vamos a hacer una cosa, vamos a volver a nuestro código fuente, y en nuestro módulo de Angular Material, en el app-material.module, vamos a importar lo que vamos a utilizar. Vamos a empezar diciendo que vamos a importar el mattablemodule. Esto viene desde Angular Material barra table, variable, y esto lo debemos poner aquí, ponemos una coma en los import, y crearemos otra propiedad que sea los export, y lo pasaremos como un array. También importaremos desde aquí el matpaginator module, y viene desde Angular Material barra paginator. Este también lo tenemos que traer aquí a los export, ponemos una coma y ponemos esto. Si te preguntas si podemos hacer esto en una sola línea, es decir, hacer la importación del mattablemodule y del matpaginator module, y decir que esto viene desde arroba angular barra material. Bien, esto lo sacaríamos, esto está mal escrito, vamos a arreglar esto, y así también lo tendríamos. Sería realmente lo mismo, incluso estaría quizás un poco más limpio, y me gusta más, la verdad. Lo vamos a dejar así en una sola línea. Ahora, vamos a volver a nuestra aplicación a ver qué tenemos. Ahora aquí, fíjate cómo tenemos nuestro table ya, tendríamos que trabajar los estilos, vamos a volver al código fuente, y en el apartado de C, de S, C, S, 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 en este caso, vamos a decir que el table debe tener un ancho del 100%. Guardamos, esto volverá a compilar ahora, y aquí tenemos nuestro, nuestro table, Google, ocupando el 100% de nuestra aplicación. Lo voy a poner en versión mobile para verlo un poco mejor. Sí, fíjate aquí debajo cómo tenemos las paginaciones, yo puedo escoger mostrar 10, mostrar 5, aunque no está funcionando porque tenemos que añadir algo más. Ahora está mostrando los 20 elementos, pero la idea sí que la tenemos ya, ¿no? Sencillamente, antes, cuando teníamos el error, y esto es muy importante porque he notado que es lo que más le suele fallar a las personas cuando están empezando a trabajar con Angular Material, es que no hacen la importación de los componentes que van a utilizar. Cada componente, si vas a utilizar un button, lo tienes que importar aquí, lo inyectas, y ya luego lo puedes utilizar. Por último, vamos a revisar por qué nuestro paginator no está funcionando de la manera correcta. Vamos a volver a nuestro componente home.page.ts, o a nuestra página. Aquí vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto, y haremos lo siguiente. Primero, haremos una importación aquí del matpaginator, que esto viene desde el angular material barra paginator. Ahora ya podemos utilizar el matpaginator, y vamos a hacer otra importación, que es, bueno, dos importaciones realmente. Necesitamos importar el view child, y el on init, por aquí. Para poder utilizar el on init, debemos hacer un implement on init, el implement on init, y ahora vamos a hacer dos cosas. Aquí vamos a crear una propiedad con el decorator view child, arroba view child. Esto será el matpaginator, que será de tipo, el nombre de nuestra propiedad, aquí está paginator, y aquí sí está el tipo, que es paginator. Bien, tenemos esta propiedad, y a esta propiedad la vamos a utilizar en el evento ng on init. Este evento, le diremos que nuestro data source tiene una propiedad que es paginator, y le asignaremos el valor de la propiedad paginator. Bien, aquí tendríamos la asignación, esto sigue mal, aquí va el zona n, ng on init, ahora sí. Y lo que haría es, cuando se inicie este método, que es el primero que se inicia, luego del renderizado de nuestro componente, asignaría este valor. Empezaríamos por el mínimo, que es 5. Esto se define aquí en el HTML. Aquí tenemos 5, 10, 15, que son los tres valores, y empezaría por aquí, por el valor más pequeño. Vamos un momento a nuestra aplicación. Aquí lo tenemos con 5, decimos que queremos 10, y decimos que queremos 20. Así de sencillo es añadir el Angular Material a nuestra aplicación de Ionic 4. Como te he comentado, hay muchos componentes que ya vienen por defecto en Ionic, que igual no hace falta que lo añadamos, pero si tuviésemos la necesidad de hacerlo, ya sabes cómo hacerlo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo. ¡Hasta la próxima!